Pero todavía me queda mucho por aprender, y con lo que voy a decir, lo que quiero resultar es que yo soy una persona humana, no tengo ningún superpoder, está claro que nací con una genética, y soy privilegiada en ese aspecto, porque mi físico es lo que se amolda, es lo que piden, pero lo he trabajado muchísimo, tanto físicamente como emocionalmente, entonces encontré un poco mi experiencia enfocada a la parte de preparación, un poco de mi día a día, y más bien a la parte emocional. Vale, pues yo soy deportista desde 3 años, siempre he hecho deporte, es cierto, pero yo soy una persona que siempre, siempre he comido muy mal, en mi casa se ha comido fatal, o sea, soy un ejemplo muy bueno en cuanto a cambio que he tenido de mi estilo de vida. Yo comía chocolate, podía alimentarme solamente chocolate durante una semana entera, con pan, y para mí era tan normal, yo verdura, vamos, ni olerla. Y entonces hace unos 5 años creo que empecé lo que es con, dejé gimnasia rítmica, y empecé a entrenar de, bueno, dentro de una clase de spinning, em, hoy hago un poquito de brazo, no he llevado ningún tipo de alimentación, y llegó un punto en que me vi, que dije, tengo que cambiar algo, lo notaba, mi cuerpo me lo pedía, entonces, pues, sacudí a Rubén, em, para, para empezar, iniciar un plan de alimentación, y ya, pues, pasado un periodo pequeño de tiempo, me ha planteado el, 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 el hecho de competir, y es una cosa que yo quería, porque, eh, cuando empecé el gimnasio estaba un poco, estaba un poco unida a la gente de competición, y yo veía a las chicas ahí compitiendo, y decía, madre mía, ¿cómo es posible?, yo también quiero, me da una envidia, envidia sana, y, y tenía solución dentro, pero nunca jamás me podía imaginar de que podía llegar a competir, pues, vale, hemos puesto, entre comillas, una fecha, mmm, porque tampoco sabes el tiempo que vas a necesitar para llegar, el tiempo, cómo te va a responder el cuerpo, hemos puesto una fecha, para ver si, bueno, yo, la verdad es que no me lo creía, yo trabajaba, vivía mi día a día, empecé con muchísima motivación, está claro, con mucha ilusión, en plan, wow, estoy dentro de la preparación, mmm, lo cumplía, es una motivación que, que salía de dentro, pero conforme pasaba el tiempo, el cansancio, el hambre, hace que esa motivación vaya a menos, y es muy importante, tener una persona, que en este caso ha sido mi preparador Rubén, que ha sabido motivarme, emocionalmente, mmm, apoyarme, darme ese empujón, porque yo no sé cuántas veces le puedo escribir, que voy a dejar de competir, no sé si todas las semanas ha sido, ya, al final de juego, hasta hace, no mucho todavía, todavía, todavía no creía en ella, todavía, o sea, sí, es cierto, es una persona que no creía, no creía nada en mí, tenía la autoestima por los suelos, comía mal, me veía mal, pero bueno, yo tenía esa motivación, estaba dentro de mi solución, pues yo comencé con el plan, comencé, y, pues, cuando llegué a ese estado de estancamiento, de preguntarme, ¿por qué lo estoy haciendo?, ¿lo estoy pasando mal?, ¿para?, ¿qué necesidad tengo?, ¿te confundes?, ¿por qué es que realmente estás tan cansado?, ¿pasas hambre?, eso es verdad, lo que dijo Rubén al principio de que, si realmente lo estás haciendo para algo, para que, para ser el guay del gimnasio, o para echarte una foto chula, olvídate, ese deporte no es para ti, eso tiene que venir de dentro, es, mmm, lo vas a tener que pasar mal, sí, vas a tener que sacrificar muchas cosas, sí, tienes que estar emocionalmente bien, para comenzar con una preparación, porque si no, no vas a llegar, está claro, vale, me envuelvo, yo llegué al estado ese de desmotivación, no, pero, por falta de motivación, porque vi que mi entorno, mis amigos, mi familia, no me apoyaban, y me vi tan encerrada, tan apartada, que, que no sabía ya, me encontré muy sola, pero también os digo, es un deporte muy solitario, no, porque al final eres, es lo que tú eliges, de llevarlo las 24 horas contigo misma, o sea, o con uno mismo, pero no solo el deporte, sino el cambio de, si simplemente quieres cambiar tu vida, y dedicarte, mmm, más al deporte, más a cambiar tu hábito de alimentación, mmm, es normal que tu entorno, tu alrededor cambie, que tus amigos, que eran tan amigos, pues ya no van a ser tan amigos, pero, realmente, te vas a encontrar, que vas a encontrar otras amistades nuevas, otras amistades muy sanas, eh, tendrás amigos que dejarás de hablar con ellos, porque estás en preparación, porque no lo entienden, porque realmente, ellos no tienen la culpa, porque la elección es tuya, tuya propia, y, pues, durante ese proceso, pues, no te acompañarán, pero cuando terminarás, y estarás más social, pues, los tendrás, hay amigos que te apoyarán, pues, otros que no, yo, por ejemplo, en mi caso, pues, mi familia no me, no me apoyaba, no me apoyaba, ni me apoyaba, ni amigos, entonces, yo me encontré muy sola, y, el único apoyo que he tenido, ha sido de algunas personas que, pues, he tenido en redes sociales, hay chicas con las que, no las conozco, pero, sí, habla, la mayor parte, ha sido mi, mi preparado Rubén, mi preparado Rubén, se lo agradezco muchísimo, es una figura muy importante, en mi vida, y, la verdad es que, que no todo el mundo tiene ese privilegio, vale, también, aparte de esa desmotivación, me encontré con la influencia de las redes sociales, puede ser una imagen ficticia, porque, realmente, ahora, pues, me doy cuenta, y, y lo he visto, que, detrás de esas historiales, detrás de esas publicaciones de, guay, feliz, todo súper bien, al apagar el móvil, la sonrisa baja, eh, la gente llora, la gente también se cabrea, de ver, por ejemplo, como dices tú, madre mía, está tan delgada la chica, o el chico, está tan en forma, y todas las fotos que suben de lo que está comiendo, de, que si este fin de semana está en un restaurante, que si se ha comido una hamburguesa, que, pues, hay, hay casos, y hay veces que eso no es cierto, porque, hay gente que, simplemente, sube la foto, por, mira como estoy, y, realmente, está detrás del móvil, detrás de esa pantalla, con su tupper, y lo está pasando mal, lo que pasa es que, hoy en día, es lo que vende, vende una vida guay, una vida feliz, de, yo lo paso súper bien, y, realmente, en mayor, en mayoría de los casos, son gente que, son más, solitarias, te encuentras, dices tú, es una influencer, tendrá muchos amigos, no, porque, realmente, luego, está ya sola, tendrá, pues, muchas buenas redes sociales, pero, de su día a día, pues, está sola, vale, pues, mi primera preparación, toda esa influencia de redes sociales, toda esa desmotivación, de estrés, yo me sometía a unas márgenes, yo misma me sometía a unas márgenes, de decir, me toca 100 gramos de arroz, y 100 de pollo, como, como no eran 100 gramos de arroz, eran 110, madre mía, yo tenía una sensación de culpa, de, he comido 10 gramos más de arroz, y, y ese pensamiento te genera un estrés, es lo que, lo que contó Rubén, que, que no, que no es necesario, olvidarse de, de esos 100 gramos de arroz, eh, y luego, a lo mejor, me comía, 20 gramos más de pollo, y, y decía, madre mía, ha comido 20 gramos más de pollo, pues, tengo que hacer más cardio, o, si no terminaba un minuto de cardio, si no hacía 40, hacía 39, sensación de culpa, y todo, entonces, todo eso me generaba un estrés, un estrés enorme, hasta que llegó, me acuerdo un día, porque yo, yo soy muy, como hijo del deporte, yo soy muy disciplinada, yo no he fallado ni a un entrenamiento, eso es verdad, ni a un cardio, pero, en cuanto a, a la dieta, pues, sí, yo creo que, la mayor, no sé, yo no conozco de momento a nadie que no se ha saltado la dieta ni una vez en su preparación, o en su día a día, porque somos humanos, y, bueno, no sé si, a Rubén, a lo mejor, en su día, somos humanos, todos somos humanos, y es normal, porque me acuerdo yo ya, eh, empecé mi preparación en mayo, mayo, junio, julio, y en agosto, eh, competía en septiembre, en agosto, llegó un día en que, porque trabajaba en un bar de camarera, y yo oía toda la comida, y era un sufrimiento para mí, me acuerdo que un día cogí, le pegué dos cucharadas de, de, de helado, me comí un trozo de tarta, y un trozo de no sé qué, que tampoco fue de estar todo el día comiendo, pero, yo, me llegué a mi casa, con una sensación de culpa, y decir, madre mía, me he saltado la dieta, ya no valgo para eso, le escribí, le mandé un mensaje a Rubén, de que mira, Rubén, no voy a competir, porque me he saltado la dieta, yo no valgo, no soy una persona fuerte, y esa sensación de, pero es que yo quiero que entendáis que es normal, a todos nos pasa, todos podemos tener nuestros momentos débil, pero es que eso, dar el cien por cien de día a día, te puede pasar, que te salta la dieta, te salga un poco de tus márgenes, pero, eh, realmente, tú estás dando tu cien por cien, pues has tenido ese bajón, pues no pasa nada, un parón, y sigue, otra cosa es que estés todos los días, ya me salto la dieta, voy a, con los amigos a cenar, eso es, es otra historia, vale, eh, antes de, de mi primera competición, yo aún no me lo creía que iba a competir, hasta que no olí el tinte, no sé, hay gente que ha competido, que compite, pues esa sensación de, madre mía, estoy compitiendo, estaba súper nerviosa, y no lo disfruté nada, porque me puse tan nerviosa que me quedé ahí, en medio del escenario, no sé ni cómo lo hice, pero gané, gané mi categoría, gané el absoluto, y me dio mucho, mucha motivación, y entonces, todo lo que, todo lo malo que pasé, al, al momento se me olvidó, y dije, guau, me compensa, emocionalmente me compensa mucho, me da, es que me daba vida, eh, vale, pero también es cierto que, antes de, antes de mi primera competición, siempre pensaba, madre mía, estoy deseando que se pase, y no voy a competir más, yo creo que, algunos lo hemos pasado, y conozco también gente que, que no ha podido llegar a competir, porque no ha podido superar ese estado de, de ansiedad, de estrés, de yo no, yo no puedo, y, 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 vale, a ver, mmmm, si, pues eso, que tenía, tenía ganas de, que terminase, pero, luego me di cuenta de que, me compensa, eso por qué, por qué, porque realmente ha salido una cosa que ha salido de mí, porque yo no lo hacía por, por tener unas fotos chulas en Instagram, ni por, porque está de moda, o por ser la guay de gimnasio, sino porque eso salió de mí, entonces, pues a mí emocionalmente me compensó, eh, terminé, hice mi temporada, la segunda temporada, en 2018, terminé, mmmm, ¿cómo terminé?, terminé fatal, con 10 kilos, en dos semanas, terminé, por decir así, con depresión, ¿por qué?, porque yo, mmmm, después de terminar de competir, tu cuerpo, bueno, simplemente por el hecho de beber agua, tu cuerpo cambia, tú te ves de otra manera, eso te genera estrés, eh, tú empiezas a comer, mmmm, y, tú, entre comidas quieres seguir haciendo una dieta, y dices, tú, y te cierras en ese día libre que tienes de comida, de post competición, dices tú, madre mía, hoy mi día libre de comida, porque la semana que viene empiezo otra vez mi régimen para salirme de la dieta, entonces lo tengo que aprovechar, y metes ahí, boom, no sé, 10.000 calorías de golpe, come de dos, come hasta no puedes respirar, yo creo que a mucha gente nos ha pasado de eso, de tener la comida libre, de estar hasta las, son las 12 de la noche, ya en mi día libre voy a comer, y tengo que aprovechar ese día libre, porque, 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 porque la semana que viene otra vez empiezo la dieta, y una, y voy a estar una semana sin, sin probar nada, y mucha gente vive de, de esa comida libre a esa comida libre, que no es así, entonces que me pasó, pues mi comida libre, comí mucho al día siguiente, que pasa, pues me vi retenida, me vi gorda, estaba cansada, no he podido gestionar, esa, no he podido ser, no he sido fuerte, porque mi cuerpo me seguía pidiendo comida, y yo, bueno, un poco no pasa nada, como solamente voy, y ya mañana me pongo a dieta, entonces esas márgenes, me han hecho que, me han creado mucha, mucha ansiedad, mucho estrés, ahora mismo lo he aprendido a llevar, porque realmente no te tienes que encerrar en eso, yo ahora mismo, termino de competir, cierto que yo me relajo, yo me he tomado una semana, de decir, voy a comer todo lo que yo quiera, me da igual ponerme gorda, porque es que, ha sido algo consciente, porque es lo que yo he querido, pero realmente ahora, no me encierro en esas márgenes, digo, bueno, hoy si me apetece comerme esto, me lo como, y si me apetece comerme otra cosa también, pues no la dejo, pues ahí, la dejo para mañana, que tampoco tiene que ser una comida libre, si no, cada día me permito ciertas cosas, no me encierro, vale, pues mi postcompetición, terminé en octubre, noviembre, diciembre, enero, dejé de entrenar, porque no he podido mirarme al espejo, porque estaba muy cansada, la comida, la comida al final te lo que hace, te aterriza, te hace más pesado, no querías entrenar, estaba derrotado un poco psicológicamente, hasta que mi cuerpo ya me dijo, Ana, para, otra vez, tenía otra vez esa ilusión y esas ganas de subirme al escenario, bueno, yo con 10 kilos más acudí a Rubén, otra vez, dije, Rubén, hay que hacer algo, Arreglalo, vamos a arreglarlo, entonces, fue en enero, en enero, febrero, marzo, en abril, creo que fue la preselección para el europeo, entonces, teníamos tres meses de trabajo duro por delante, porque hemos puesto un objetivo, inicie mi segunda preparación, vale, emocionalmente, ha sido muchísimo más fácil de lo que yo pensaba que iba a hacer, porque la primera es la peor, lo vais a pasar mal, lo vais a pasar muy mal, lo vais a tener que esforzaros con ansiedades, con hambre, la segunda preparación, yo me sorprendí mucho como fue, porque yo sabía ya el proceso, sabía lo que me espera, y yo estaba preparándome ya para lo peor, pero realmente mi cuerpo respondió muy rápido, porque yo ya estaba psicológicamente más relajada, y lo llevé bastante bien, la segunda vez, físicamente, pues, cansada, está claro, porque, ya os digo, yo siempre hacía mi cardio en ayuno, entrenaba, y luego también, pues, se hacía falta otro cardio, porque es lo que necesitaba, y estoy hablando a nivel de competición, porque un competidor tiene que tener un orden, no es lo mismo que una persona que quiere dedicarse a su vida sana, que no hace falta una persona que simplemente quiere hacer deporte, quiere cambiar su hábito de vida, no se tiene que someter a esas márgenes, yo soy, tengo que acercar, y mañana, y pasado, y tengo que entrar, no, no es así, porque al final eso te, te crea un bucle, un círculo cerrado, pues comencé mi segunda preparación, pues, yo sabía ya manejarlo muchísimo mejor, pero, aún no aprendí a disfrutarlo, no aprendí a disfrutar mi día a día, que yo creo que es lo que es lo más importante, disfrutar la preparación, disfrutaba, a veces sí, disfrutaba con mi tortita de avena, pues, para mí eso era un felicidad, era un mundo, empecé a valorar alimentos que antes ni, para mí no, no eran, o sea, no me los comía, empecé a comer verduras, empecé a sabrar las cosas, todo eso, el, de pararse a, de sentarte y decir, madre mía, nunca en mi vida he comido pescado, y empecé a comer pescado, pero eso porque, a base de qué, a base de pasarlo mal, anteriormente, a base de esforzarme, a base de cerrar, por decir así, la boca, a base de, embalo, empecé porque, pues, mis receptores han limpiado, yo empecé a, a notar la comida más sabrosa, todo eso, pues, te da, una alegría, tú estás comiendo y dices tú, que, que está bueno. em, bueno, llegó mi, pasé mi preparación, llegó mi, mi etapa de, mi preselección, me seleccionaron para el campeonato de Europa, eh, anteriormente, antes de campeonato de Europa hice, una internacional en Francia, que fue mi primer internacional, y lo gané, yo llegué ahí, una persona muy insegura, a mí me pasaba mucho, que yo llegaba a las competiciones, ya, ya puedo decir que ya lo he superado, pero yo llegaba a las competiciones y decía, madre, mira esta, mira esta que guapa, mira estas las piernas que tiene, yo soy la peor, era una persona muy insegura de mí, de mí misma, y, no sé, Rubén pobre está... Más de una vez, hasta el punto casi de irse del propio evento. Sí, yo la primera, yo la primera vez que fui a competir, me acuerdo, me fui a una esquina yo sola y me puse a llorar, porque, estábamos en el pesaje y yo veía a las chicas, bueno, le pasara a las chicas, a las chicas que lo mostraba más, a los chicos también. Yo me fui a una esquina a llorar y decía, Rubén, me voy a mi casa, ¿qué hago yo aquí? Mira, mira esta, esta, tal, no sé qué, y yo aquí, claro, porque uno nunca se ve, nunca. Por eso necesitas siempre a una persona que sea objetiva, una persona que te dé su opinión. Claro, yo me voy en el espejo, yo a lo mejor en mi cabeza siempre he tenido esa imagen de Ana gorda, y yo me miraba al espejo y yo seguía pensando que estoy gorda, aunque se me vienen los huesos ya, y, pues, mi primera competición fue así, que yo me quería ir del evento, yo lloraba y al final, al final, gané y gané lo absoluto. Pues eso, y yo llegaba siempre a las competiciones muy desconfiadas, siempre estaba ahí con el Instagram a ver quién va a competir, eh, madre mía, Eva esta y esta ganó eso, y esa es la mejor, y yo, y yo no, no tal. Oye, gané mi primera internacional, muy contenta, pues, luego, eh, tuve la experiencia del europeo, que no fue una de las mejores, porque he tenido un fallo técnico, por, me han, mi puesta en escena no ha sido lo que, eh, no he estado preparada, no he estado preparada para ese tipo de evento, porque realmente como mi crecimiento ha ido tan rápido, de, de estar en un regional, a no sé cuánto tiempo, a tres, cuatro meses, estar ahí en el europeo, otro, otro público, otro entorno, otro escenario, bueno, estaba preparada, terminé muy desmotivada, y dije, porque el resultado me afectó muchísimo, eh, porque realmente, no estaba disfrutando de la competición, sino estaba muy centrada en el resultado, no disfrutaba lo que, lo que he dicho antes, mi día a día, y entonces el resultado me ha hecho que me frustrase tanto, que, que lo iba a dejar, dije, no compito más, hasta que, pues, a base de, de hablar con Rubén, hablar con mi pareja, de tomarme una semana de descanso, decidimos terminar la temporada con dos internacionales más, lo cual otra vez gané, y llegó mi momento de, de post-competición, y, yo estaba, me acuerdo que estaba de viaje, y claro, estás de, de viaje, porque estaba en Luxemburgo, compitiendo, y dices tú, no puedo cocinar, a ver, estás en otro país que te apetece probar, cosa, y, y dices tú, esto es mi post-competición, iba a estar, después de la competición, ahí, unas, creo que una semana más, pero es que, me sentí y dije, a ver, no quiero, no quiero que me pase como la otra vez, no quiero ese rebote, no quiero esos 10 kilómetros, no quiero entrar en ese estado de depresión, no quiero, lo voy a, voy a esforzarme, entonces, lo que hice es, controlar un poco esa ansiedad, porque realmente yo ya aprendí, cambié un poco mi hábito, mi hábito ya habían cambiado, porque yo empecé a disfrutar ya con otra comida, porque en vez de comerme medio kilo de helado, prefiría comer una barrita de proteína, y cómerme un arroz con huevo, porque, porque ya cambié mi hábito, entonces, dije, pues no lo quiero, no lo quiero, voy a esforzarme, yo controlé esa ansiedad, pude controlarla, porque realmente yo terminé, y no tenía ningún otro objetivo en mente de decir, voy a competir, no, y es muy duro, porque cuando uno termina de competir, de tener un objetivo muy, muy claro a terminar, y pasarte a otro estilo de vida sin tener un objetivo tan claro, psicológicamente es un cambio muy radical, y yo creo que muchos atletas todavía pueden sufrir de un poco de depresión, de ese cambio, no es que sea depresión, un poco de descolocación, de decir, qué pasa, entonces yo terminé, sin tener ningún objetivo claro, pero me propuse, dije, voy a proponerme un objetivo muy importante, proponerte un objetivo a corto plazo, porque era verano, y dije, pues yo quiero estar bien para la playa, entonces con ese objetivo en mente, y con esa fuerza de voluntad, y con un poco de un equipaje de experiencia que he tenido antes, dije, bueno, voy a intentar trabajarlo, y empecé, tal, no voy a someterme a ningunos márgenes, y me ha funcionado muy bien, me he mantenido muy bien, también de lo que me di cuenta, que es muy importante no dejar la rutina de entrenamiento, es cierto que tienes que descansar, pero de dejarlo, dejarlo, no, que no te apetece el gimnasio, no te apetece hacer cardio, pues yo, en mi caso, lo digo desde mi propia experiencia personal, es mejor pasarlo mal, esforzarte, hacer algo, pero no perder esa rutina de dejar, no va a ir más, porque a mí me pasó, y lo dejé por, creo que por tres meses, y porque luego cuesta muchísimo arrancar, porque a lo mejor ese estado de, de que no quiero, estoy cansada, no quiero entrenar, te puede durar una semana o dos, pero si lo superas, luego no te cuesta volver a esa rutina, es cierto que tú terminas la competición, estás cansado, quieres descansar, te tomas tus días de descanso, pero no, no que sea un mes, ni dos, ni tres, pero lo digo tanto por la gente que compite, como por la gente que simplemente está en el gimnasio entrenando, o haciendo algún deporte, que se encuentra en una situación de que, uff, que pereza voy a estar viviendo, oye, que si mañana me toca hacer esto, oye, si hoy estoy de exámenes, y al final se lo deja, y luego le cuesta arrancar, y casos así mucho, de gente que ha empezado muy bien, que se ha encontrado con que es verano, con mi amigo, que son fiestas de navidad, dejo los entramientos, dejo las dietas, y al final se desvinculan totalmente, no, aunque sea dos veces por semana, no dejar ese hábito, esa rutina, porque al final vosotros os cuesta llegar al gimnasio, pero cuando os vais, como os sentís, a que os sentís bien, os satisface, porque al final dices tú, me he esforzado, ole yo, soy campeón, es verdad, que luego te sientes bien contigo mismo, pues así, tienes que sacar esas fuerzas de dentro, y decir voy, vale, pues mi post competición, después de la segunda preparación, terminé en verano, fue junio, julio, agosto, no tenía ningún objetivo en mente, pero me mantení súper bien, y hice un viaje a Alemania, creo, y para mí siempre era, madre mía, como la gente puede viajar, y mantenerse a dieta, no es que sea dieta, sino comer sano, yo fui a Alemania, y gracias a todo lo que había aprendido de antes, de escuchar a mi cuerpo, de lo que realmente le hace falta, pude llevar un viaje y comer bien, vale, llegué a España y Rubén me propuso, vamos a la preselección, vamos al mundial, de hecho él ya, cuando comencé a competir, me dijo, vamos a poner como objetivo, ganar la tarjeta pro, y ir al campeonato de Europa, y luego el mundial, y yo decía, madre mía, sí, eso es imposible, yo no me lo creía, entonces cuando me dijo Rubén, vamos a ir al mundial, yo pensé, bueno, si me lo dices, pues vamos, pero no pensaba ni que iba a llegar al mundial, porque dije, voy a ponerme a preparación, voy a hacer competiciones, vale, como me había mantenido, hemos propuesto una fecha de competición, que era el Arnold Classic, el primero, para probarnos, creo que sí, era el Arnold Classic, pero luego yo me enteré de que había un sistema de ranking, y entonces, pues mis competiciones, en vez de ser tal fecha, se han adelantado un mes, como yo ya venía de cuidarme, y tal, me había preparado en tres semanas, más o menos de una preparación, tres, cuatro semanas han sido, desde que empecé mi preparación, hasta que pisé el escenario, esta preparación, la verdad es que yo ya ni me sentí como en preparación, porque es que ya era mi hábito de vida, de comer bien, de no vivir de comida libre a comida libre, de hecho, mi comida libre ya, yo ya disfrutaba con un bocadillo de jamón y una barrita de proteína, para mí era suficiente, porque, no sé, ya no era de, vamos a comer, Ana, vamos, no, entonces, pues comencé mi última preparación, que fue ahora en septiembre, que han sido, creo que, nueve competiciones, ocho, internacionales, muy intensos, es cierto que a nivel emocional, lo supe llevar mucho mejor, pero físicamente, es duro, y es muy duro de, cansado, es muy sacrificado, tienes que priorizar, porque yo me inicié con un objetivo cierto de estar, quería estar entre las tres primeras en el ranking, por eso tuve que hacer todas las competiciones que hice, que fue durante tres meses, todos los fines de semana compitiendo, que tuve que dejar los estudios de lado, los amigos, la familia, pero al final es priorizar, porque no puedes llevarlo todo al 100%, tienes que dar prioridad a algo siempre, prioricé con eso, iba paso a paso, o sea, competición tras competición, yo no estaba pensando a precio de septiembre, en la competición que iba a tener en diciembre del mundial, no, yo iba pensando siempre, nuestra preparación iba enfocada, o sea, mi dieta todo, iba enfocada a dar lo mejor de mí, en una competición, luego en la siguiente, no en decir, vamos a hacerlo todo así, de centrarse en todo, no, centrarse en lo que venía, de día a día, de trabajar, de dar el 100% en cada competición, de día a día, entonces, dejé un poquito de lado así mis estudios, está claro, prioricé un poquito con las competiciones, y competición tras competición fui cogiendo confianza en mí misma, realmente, fui aprendiendo de otras chicas, por ejemplo, en los viajes, el tema de los viajes para mí era algo muy difícil, de decir, madre mía, cuánta ropa me tengo que llevar, las comidas, cómo me las preparo para, porque los viajes siempre duran dos o tres días, dices, cómo me llevo todas las comidas, dónde cocino, entonces eso te genera un estrés, tú al final compites, estás ahí compitiendo dos o tres minutos, pero todo lo que supone de antes de, el pesaje el día de antes, compites sábado, el pesaje es el viernes, pero ya el jueves tienes que estar saliendo de tu casa, entonces, el jueves, el viernes estás de viaje, el sábado compites, el domingo estás otra vez de vuelta, que son cuatro días que te tiras siempre, tres, cuatro días fuera, todo eso me generaba mucho estrés, mi cambio, bueno, fisiológicamente también me afectaba, porque al final del estrés yo me retenía, no me veía, siempre probé, madre mía, a fotos, relajate siempre, entonces pues como eran tantas competiciones, al final aprendí, me hice amistad con varias chicas, con las que compartimos experiencias de cómo llevar, por ejemplo, la comida a una competición internacional, la comida del día de hoy pues te la llevas, en vez de llevarte los tuppers, se llevaban en bolsas, la comida de hoy te la llevas y la de mañana te la llevas congelada, pues yo que sé, o te llevas siempre lo mismo, son experiencias que iba cogiendo y la verdad es que muy contenta con la amistad nueva que he creado, y también la confianza en mi misma, al principio era lo que dije antes de no quiero, esa chica va muy bien, yo soy la peor, tal, y al final, en las tres últimas competiciones, yo ya llegué a un estado en que dije, madre mía, ya estoy cansada de siempre estresarme, de siempre pensar en los demás, va a ser un viaje para mí, o sea, van a ser mis competiciones, y lo importante es que esté yo ahí, no que estén las demás, al final esa confianza pues se transmitió a la hora de estar compitiendo en el escenario, y son las últimas, creo que las últimas tres competiciones donde empecé a disfrutar del proceso, de decir, me da igual todo el mundo que se estresen los demás, que se peleen los demás, yo voy a lo mío, yo voy a relajarme y disfrutar, y no pensar en el resultado, porque yo soy una persona muy competitiva, y cuando dije que voy a por el ranking, voy a luchar, porque iba quinta, me faltaban puntos, y quería estar en el top 3, entonces como yo soy una persona que vengo de gimnasia rítmica, de deporte de competición, soy una persona muy competitiva, era muy exigente conmigo misma a la hora de, tengo que ser la primera, tengo que ser la primera, y voy a ser la primera, era una responsabilidad que tenía ante mí, y yo pensaba que como que de segunda, o tercera, voy, me iba a frustrar, y pensaba que iba a fallar a Rubén, a mi pareja, a la gente que me apoyaba, que es como que pensaba que les voy a fallar, entonces ya pues de última, tras tantas competiciones, tantos estrés, dije ya, hasta aquí, me da igual lo que va a salir, no, lo importante que esté yo, voy a ser la reina, que no soy una persona prepotente para nada, ni nada, pero eso yo me lo decía a mí misma, soy la reina, me da igual quien esté, soy yo, que es que me tengan miedo a mí, y efectivamente, fue las dos últimas, las tres últimas competiciones, Roma-Braga, que salí así, y gané tanto mi categoría como el absoluto, y ya pues por fin, llegó el mundial, el objetivo máximo de mi última temporada, la última semana, anteriormente, yo no pensaba en el mundial para nada, porque como ya dije, iba enfocada a competición tras competición, semana tras semana, en una semana del mundial, yo ya trabajaba mi mente, yo ya estaba pensando, es muy importante, porque lo que estamos pensando, nuestro pensamiento, nuestro pensamiento, lo atraemos, y yo ya decía, voy a ganarlo, tengo que ganarlo, lo he pasado muy mal, me he sacrificado mucho, me he sacrificado, vamos, muchas cosas, por medio, y antes de acostarme, siempre me acuerdo, yo estaba pensando, me estaba imaginando ahí como lo estoy ganando, dos días antes del mundial, me acuerdo que soñé que lo estaba ganando, y yo ya cuando iba a competir, yo ya sabía que, presentía que lo iba a ganar, porque, no sé, lo había trabajado mucho, y lo había imaginado, lo había soñado tanto, lo había, quería tanto ganarlo, que al final decía, tengo muchas posibilidades de ganarlo, es muy importante trabajar el pensamiento, porque al final lo que pensamos es lo que atraemos en nuestra vida, cuando estás pensando, no puedo, o no puedo tener eso, al final, atraes ese pensamiento negativo, tienes que deshacer, desbloquear tu mente y pensar positivo, en vez de decir, no puedo, decir, voy a probar, ¿y por qué no?, pues así, porque yo nunca jamás me podía pensar que iba a ser una campeona del mundo, y menos en un año que estoy en preparación, de hecho, bueno, todavía no lo asimilo a lo mejor del todo, pero cuando me siento y me paro a pensar, digo, he hecho mucho esfuerzo, he trabajado mucho, pero no solamente físicamente, es mentalmente, el trabajo mental de superarte día a día, de decir, voy a dar mi 100%, ¿por qué?, porque a lo mejor un día estaba, tenía hambre o tenía ansiedad, y decía, voy a comerme chocolate o voy a comerme algo, entonces yo decía, sí, me lo como, voy a sentirme bien durante dos minutos, y luego, ¿qué me va a pasar?, de tener, de estar animada a estar incluso peor que antes, ¿por qué?, porque voy a sentirme mal, voy a tener ese sentimiento de culpa, porque mañana me voy a levantar, voy a verme peor, todo eso es trabajar la mente de decir, escuchar tu cuerpo y de reflexionar sobre tus sentimientos, he reflexionado mucho, mucho conmigo misma, y pues nada, durante todo ese año de preparación, he cogido mucha confianza en mí misma, de saber distinguir entre lo que mi cuerpo quiere, lo que me hace falta, de lo que no es necesario, de aprender que toda esa influencia de redes sociales, la imagen es bonita, que al final no es real, de que todos somos humanos, y que todo es posible, si realmente quieres, si realmente quieres algo y tienes solución y pasión por eso, es posible, otra cosa es cuando lo haces porque me ves lo molón, no, si realmente quieres algo, si realmente quieres levantar 300 kilos en peso muerto, no se que lo has dicho por ahí antes, lo puedes hacer, es proponerte esa meta y trabajar un objetivo concreto y una meta, a corto plazo, y ir así, saltando, subiendo esa escalona hasta llegar a tu objetivo final, porque es que, todo es posible, en esta vida no hay nada imposible, es ponerle ganas, ilusión, y rodearte de gente que te motive, pues yo creo que con eso, si quieres tener alguna pregunta... Muy bien. Aplausos. 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 Aplausos.